Avanza vacuna contra la COVID-19. Luego de pruebas de ensayo para determinar la viabilidad de la vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford, los resultados preliminares indicaron que es segura e induce a una respuesta inmunológica positiva. Los resultados de la fase 1-2 de pruebas publicados en la revista especializada The Lancet revelan que el ensayo incluyó a 1,077 personas de entre 18 y 55 años sin antecedentes de COVID entre el 23 de abril y el 21 de mayo. Hasta ahora se sabe que la inmunidad generada por la vacuna es superior a 56 días, pero no se conoce su duración exacta. La vacuna es desarrollada en colaboración con la compañía biofarmacéutica británica AstraZeneca, con miras a lograr una producción a gran escala a nivel global. En este sentido, las instituciones involucradas están definiendo la fase 3 de prueba, donde se aplicará a 30.000 pacientes norteamericanos y en países de ingresos inferiores como Brasil y Sudáfrica. Además de los avances conseguidos por la Universidad Británica, otra vacuna desarrollada en China por la biofarmacéutica CanSino Biologics, bajo el nombre de AD5-N-CoV, también consiguió una reacción favorable en la mayoría de los 500 participantes de las pruebas. A pesar de no comenzar aún con los ensayos clínicos a gran escala, los resultados son favorables, así como su aprobación para su utilización en el ejército chino, lo que han colocado a esta segunda vacuna como a una de las más prometedoras para combatir la pandemia actual. Sin embargo, pese a que aún falta un camino largo, la Universidad de Oxford se posiciona a la cabeza de la carrera por la vacuna contra la COVID-19 en el mundo.